Buenas noches. Buenas noches. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la parroquia de San José. Saludo a todos en casa acompañándonos en la Santa Misa. Hoy es el sexto domingo de Pascua. Si no hablamos y actuamos por Cristo, ¿quién lo hará? Santa Teresa de Ávila escribió una vez que Cristo no tiene cuerpo en la tierra, sino el nuestro. Este místico del siglo XVI entendió lo que Jesús quiso decir cuando dijo, Si me amas, guardarás mis mandamientos. Ella creía que cumplimos con las expectativas de Jesús al convertirnos en una voz para los que no tienen voz, como lo hizo Felipe en Samaria, donde su predicación, signos y hechos trajeron una gran alegría. Avisos En nuestras oraciones de esta semana, recordemos a todos aquellos que están celebrando su cumpleaños. Recordemos en esta celebración a familiares, amigos y miembros de nuestra parroquia que están enfermos o tienen dificultades. Pedimos también por los que están en hospitales, asilos de ancianos y en la cárcel. También rezamos por las personas bajo el temor de deportación. Debido a la situación actual, las clases de la Escuela Parroquial de Religión se cancelan por el resto del año escolar 2019-2020. La inscripción está en línea para el próximo año escolar 2020-2021 está abierta. Por favor, visite el sitio web de la parroquia para más información. La primera comunión para los niños que han escogido la misa en inglés será el 21 de junio a la 1 p.m. Y los que han escogido misa en español será el 27 de junio a las 7 y 30 p.m. Las confesiones para los niños y sus padres que han escogido misa en inglés será el 4 de junio a las 6 y 30 p.m. Por favor, pasar la voz. La solemnidad de la Ascensión del Señor 21 de mayo se transfiere al séptimo domingo de Pascua, el 24 de mayo. Lunes 18 de mayo, la oficina parroquial estará abierta de 8 y 30 a.m. a 12 p.m. Para las personas que necesiten pasar por la oficina. Por favor, respeten el distanciamiento físico. Se requieren mascarillas para entrar a la oficina. La iglesia estará abierta de 10 a.m. a 4 p.m. para oraciones y visitas privadas. Las primeras seis bancas frente al tabernáculo estarán disponibles para arrodillarse y rezar. Lunes 25 de mayo, el horario de misas entre semana se reanudará en la iglesia con el distanciamiento social adecuado. Continuaremos con nuestra transmisión masiva en vivo. Tome nota del cambio de horario 8 y 30 a.m. de lunes a sábado a partir del 25 de mayo. Domingo 31 de mayo, el horario normal del domingo se reanudará con protocolos cuidadosamente observados. La transmisión en vivo durante las misas continuará. El Padre Noel enviará una carta a todos los feligreses registrados explicando los protocolos. Los hujieres los guiarán para los arreglos de asientos. Siga con nosotros de lunes a sábado esta semana solo a las 9 a.m. para la transmisión en vivo de nuestra celebración de misa. No habrá hora santa a las 3 p.m. en la iglesia. Las confesiones a partir del sábado 30 de mayo a las 3 p.m. se llevarán a cabo detrás del altar en el anexo de la iglesia. La sala de confesión no está disponible ya que el espacio es insuficiente para el distanciamiento social. No dude en comunicarse con la oficina parroquial si desea recibir el sacramento de la reconciliación durante la semana. Se puede hacer una cita con un sacerdote. Le agradecemos por sus continuas contribuciones semanales por correo. Gracias a quienes se han inscrito en FaceDirect y a quienes dejan su contribución semanal a través del correo en la oficina parroquial. Continuamos con nuestra apelación de servicios diosesanos. Hasta la fecha tenemos promesas por un total de $204,000. Nuestro objetivo es $277,000. No olvide nuestra entidad número 357. Todos los participantes de RICA estarán celebrando sus sacramentos el sábado 30 de mayo a las 7 y 30 p.m. Los feligreses podrán ver la misa por este medio Facebook Live. La primera misa para el público en español será el sábado 6 de junio a las 7 y 30 p.m. El sacerdote que hoy preside la Eucaristía es el padre Wisman. Que nos dé a much tingüedinte a todos los corporales que sepan. Seguir a la iglesia Carmen. La primera misa para la iglesia es el padre Wisman. Pueblos nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón, grande palabra. Danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Salvador, resucitado, tú revelaste tu amor a los pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Salvador, resucitado, tú moriste en la cruz por el pecado. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Salvador, resucitado, tú resucitaste para nuestra salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo buderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por su inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, te damos gracias, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica, que está sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, gloria a Dios desde el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios desde el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. En esta misa, oramos por el descanso de la alma de José Enrique Ibarra Valdés y por la familia Ibarra Valdés. Oramos también por la salud de Aurelio y William Valdúo, y Juan José, Lainés, y por la familia Valdúo. Oramos por el descanso también, por el descanso de la alma de Erico Batolón. Oramos. 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 allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto. Llamémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, al que las pidiera, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra. Dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. A la venga, Señor. A la venga, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si mi Amán cumplirán mis mandamientos. Yo le rugaré al Padre, y Él les hará otro paracrito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, si lo conocen, porque habita entre ustedes y estará con ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mi, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la segunda lectura, Pedro nos dice santificar a Cristo como Señor. En cada misa, después de la segunda lectura y de la proclamación, El sacerdote, antes de leer el Evangelio, siempre dice que el Señor esté con ustedes. Y después anunció la lectura del Evangelio. Y todos, incluso el sacerdote, todos trazan el signo de la cruz. Todos, en sus frentes, en sus corazones, en sus labios y en sus corazones. Todos en la misa, pedían al Señor de esa manera de santificar sus corazones para el civil, El Evangelio. Y actúa según la palabra y la voluntad de Dios. Es como decir, hacer la voluntad de Dios. Y vivir según los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, como hijos amados de Dios. Cuando tenemos un corazón santificado para entronizar a Cristo como Señor, Nuestra vida no puede evitar de reflejar el gozo del Señor, independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Hablaremos de la abundancia de nuestro corazón. Nos dice San Lucas. Y San Juan nos dice, Un corazón lleno de amor a Jesús. Habrá siempre de Jesús y vivir según los mandamientos de Jesús. Pero esta persona guarda en su corazón la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones santificados. Por medio del Espíritu Santo nos dice San Pablo en la Calta a los Romanos. Y el profeta Ezequiel nos dice, En Jesús se nos ha dado un corazón nuevo para amar a Dios. Nadie puede tomar este gusto, hermanos y hermanas de nuestros corazones. Si alguien te ha preguntado últimamente la razón de tu esperanza y alegría, ¿Qué vas a responder? ¿Y por qué alguien nos preguntaría esta pregunta? ¿Es porque Cristo nuestra vida y nuestro amor nos da la razón? De guardar en nuestro corazón su alegría. Es porque nuestra vida en Cristo y nuestro amor por Él no pueden guardarse dentro de nuestro corazón gozo. Debemos demostrar, mostrar a otros nuestra alegría de la manera que vivimos nuestra vida. El amor de Cristo siempre crece en un corazón santificado. Y este corazón no puede contener este amor. El amor de Dios es posible y desbordante, corre, salta dentro de nosotros y fluye de nosotros para refrescar un mundo seco. Para refrescar nuestra sociedad. Y para refrescar también nuestra familia. Especialmente para refrescar este mundo seco sin vida y sin el agua del Espíritu Santo. Santifica a Jesús como Señor en su corazón, hermanos y hermanas. Entonces, la gente no podrá abstenerse de preguntarte la razón de esta esperanza tuya. Abra de tu amor por Jesús. Abra de tu amor por Jesús, por la abundancia de la amor de Dios que tienes en tu corazón. Y refrescar el corazón y refrescar el corazón de este mundo que duere en Cristo. Padre, santifica mi corazón. El final de tu corazón. El final de la impureza. Que el Señor lo santifica a tu corazón. Y darte la gracia de vivir sus mandamientos. Y de amar a Dios y a otros también. Gracias. 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 Quiero un solo Dios. Padre todo purgoso. Criador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y de la tierra. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado y creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo el cielo, salvo al Espíritu Santo, sir önvo de la vida, y se hizo hombre, y por nuestro Rabbos, fue crucificado, y le dio tooth Ralph, padeció, y fue desfrutado, y resucitó al social, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la jovencia del Padre. y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a hijos y muertos, y su reino y no tendrá fin. Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, que es una santa católica y apuntó a hijos y muertos, y su reino y no tendrá fin. En la cruz, Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres. Oremos confiados en esta entrega de amor genuino. Por todos los bautizados, para que proclamemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, para que en esta Pascua presten atención al mensaje cristiano, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, para que sigan sirviendo y curando con libertad de conciencia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que no pueden aceptar al Espíritu de la verdad, para que se conviertan sus corazones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta reunión eucarística, para que amemos a Jesucristo y lo santifiquemos como Señor en nuestros corazones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios, bondadoso, tu Espíritu habrá por nosotros. Concédenos lo que nuestro Espíritu defensor nos inspira a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ven, Padre, mi amor. Dios, te he amado. Permanecer es mi amor. Permanecer es mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre, mi amor, Dios el amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Si os ponéis el camino, sirviendo siempre a la verdad, como el Padre, mi amor, Dios el amado, permanece en mi amor. El amado es rey de mi amor. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque, destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los acángeles, cantan sincesal el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno que está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Santo, 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol alta hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que sanctifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo paltió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será de la amada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la ola, Él me bordé. La oración de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Máltires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Geral, el Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con el y en el, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo uno y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Amén. 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 la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Y hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando en la calle entre la multitud. Muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Y hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Hermanos y hermanas, no pueden estar aquí físicamente para recibir al Señor. Oramos para que el Señor pueda venir a ti espiritualmente y habita en tu corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo a la hora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Olemos. Dios todopoderoso y eterno. Que por la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna. Múltiplicar en nosotros el efecto de este sacramento pascual. E infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Olemos juntos, hermanos y hermanas. La oración. Para la protección de Dios por la pandemia del coronavirus. Dios amoroso y amable, como en todos los tiempos, recurrimos a ti y imploramos tu protección y curación al enfrentar una nueva amenaza para nuestra salud, bienestar y paz con la pandemia del coronavirus que tenemos ante nosotros. Ayúdanos a unirnos entre nosotros y con todos nuestros hermanos de todo el mundo afectados por esta enfermedad. Oramos por todos aquellos en el campo de la medicina que están ayudando a los pacientes en el campo de la ciencia que están diserniendo una cura, así como por todos los líderes gubernamentales. Recuerda a aquellos que por este virus han pasado de esta vida, así como por sus familias en su perdida. En este momento de incertidumbre, también te suplicamos humildemente que nos concedas prudencia, esperanza, coraje y paciencia. Disipa de nosotros el miedo y el pánico y la desconfianza que nos perturban en espíritu y en nuestro bienestar. Hacemos nuestra relación en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien siempre curó a los que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulso a muchos demonios. Patrona de nuestra diócesis, nuestra Señora Reina de los Apóstoles y Consoladora de los Afrígidos, ruega por nosotros. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, recuerden que El sábado de 30 a las 7.30 pm tenemos la misa por los participantes del RICA y de sus familiares y pueden acompañarnos en la transmisión en vivo. La primera misa por el público es el sábado 6 de junio a las 7 pm 7 y media pm El Señor esté con ustedes y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Tenga una buena noche y buena semana Igualmente Padre Dios te salve María fiesta es de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén María Amén María Amén María Amén María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 María Amén María Amén María Amén María Amén María Amén María Amén Amén María